No, 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 no me digan más Este canto venía andando Si, 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 soy de la ciudad Este canto venía del campo Elegante No, 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 no me digan más Muy buenos días, amigas y amigos Bienvenidos al kiosco Verás Hoy, domingo 25 de agosto De 2019 Amanecemos con la información De que el bloqueo y las sanciones del imperialismo Llegaron a lo que llaman el diamante El diamante son los campos de béisbol De Venezuela Y los Estados Unidos le prohíben A sus jugadores naturales de los Estados Unidos Y a los jugadores venezolanos Pero que tienen contrato en las grandes ligas O en las ligas menores de los Estados Unidos Jugar en la pelota profesional de Venezuela El señor autoproclamado Y la derecha venezolana Dicen que las sanciones solamente afectan A Nicolás Maduro Y a unos cuantos chavistas más Pero resulta que el béisbol Que los Estados Unidos bloquea Pues lo ven millones de venezolanos Es el deporte favorito De nuestro país Otros lo llaman el pasatiempo Un deporte Y se le ha prohibido a nuestros jugadores Que jueguen en Venezuela Que jueguen en Venezuela Esa es el imperialismo Esas son las sanciones Y lo que es realmente que afecta los alimentos Las medicinas Ya llegó al deporte Y de eso bueno Tenemos para hablar Más adelante Pocos periódicos En la región Y sin embargo Los países del Club de Lima Obedeciendo orden de los Estados Unidos Sabotean esta reunión convocada Por Venezuela Para tratar el problema de la Amazonía Sobre ese respecto Vamos a escuchar La voz Del comandante Hugo Chávez Vamos a ver un video Que resume lo que es la posición Del comandante Chávez Y que está en el plan de la patria Como el quinto objetivo Que es la preservación Del planeta Tierra Vamos a escuchar al comandante Chávez En el siguiente video Es el capitalismo ¿Sí? Ahí rugen los pueblos Allá afuera Se oyen Yo venía leyendo Algunas consignas Que hay en las calles Pintadas Y yo creo que esas consignas De estos jóvenes Algunas de ellas Las oí cuando iba el joven allá Y la joven Hay dos de las que tomé nota Se oyen entre otras Dos poderosas consignas Una No cambien el clima Cambien el sistema No cambien el clima Cambien el sistema Y yo la tomo Para nosotros No cambiemos el clima Cambiemos el sistema Y en consecuencia Comenzaremos a salvar el planeta El capitalismo El modelo de desarrollo destructivo Está acabando con la vida Amenaza con acabar definitivamente Con la especie humana Y el otro lema Y el otro lema Llama a la reflexión Muy a tono con la crisis bancaria Que recorrió al mundo Y todavía lo golpea Y la forma como los países del norte rico Auxiliaron a los banqueros Y a los grandes bancos Solo Estados Unidos Bueno Se perdió la cifra Es astronómica Para salvar bancos Dicen en las calles lo siguiente Si el clima fuera un banco Ya lo habrían salvado Y creo que es verdad Si el clima fuera un banco Capitalista De los más grandes Ya lo habrían salvado Los gobiernos ricos Si el clima fuera un banco Ya lo hubieran salvado Es el humor En esos países Donde se está celebrando Esa cumbre del ambiente De la juventud Para llevar su protesta Y conmigo está aquí En el kiosco Verás Madrugó en este kiosco El profesor Julio Escalona Nuestro compatriota Camarada y amigo Julio Escalona Él es economista Y sus amigos dicen Que bajó de la montaña Y se convirtió en comeflor Por eso lo traje Porque como un comeflor Es un ecologista Pues ¿A usted le molesta Que le digan comeflor? No ¿Qué opinas tú Julio De él? Hay otros come Y si no mesmo Ah bueno Esa es otra cosa ya Este Un comeflor Eso viene del movimiento hippie Pero cuando el movimiento hippie Usted no andaba Justamente por las ciudades Eso es en los años 60 Julio Escalona Es profesor De la Universidad Central De Venezuela De esa universidad Fue dirigente estudiantil Él Fue presidente Del centro de estudiantes De la facultad de economía Fue representante estudiantil En el consejo de la facultad Fue presidente De la federación De centros universitarios De la Universidad Central De Venezuela Y también representante Y también representante O delegado estudiantil Ante el consejo Universitario Cuando en esa universidad Tenía rectores De la altura y la estatura De un Francisco de Venanci O de un Jesús María Bianco Rectores magníficos Ilustres rectores De nuestra ilustre Yo los llamo Rectores heroicos Rectores heroicos ¿Por qué los llaman Rectores heroicos? Bueno, porque Les tocó ser rectores Precisamente en los años 60 Y en los años 60 La universidad Estuvo amenazada Directamente por Rómulo Betancur Y a ambos les tocó Vivir La experiencia Con Rómulo Betancur Una vez que Cercaron a la Universidad Central Betancur llamó a Estábamos en el rectorado Y llamó a De Venanci Que era el rector Combinándolo A que Cerrara De Venanci La universidad ¿No? Que si no Y le dio un Ultimátum ¿No? Que a las 11 de la noche Se le entraba A la universidad Y De Venanci Y serenamente Le contestó Yo estoy dialogando Con los estudiantes Estamos conversando Y ese problema Lo va a resolver La universidad Entonces Betancur Le contestó Yo doy Le dio un Ultimátum ¿No? De Venanci Y serenamente Agarró Le dijo Usted sabe lo que hace Señor presidente Y le colgó el teléfono Y de Betancur Se rasgó Y no allanó No allanó En esa oportunidad Si no llenó Esa noche Al día siguiente De esta manera Está la posición Digna de De un rector Como el doctor Francisco De Venanci De esas palabras Del presidente Chávez Este Dos consignas Que él habla Si el ambiente Fuera un banco Ya lo hubieran salvado Y la otra Cambiemos El sistema O sea Porque se decía Cambiemos el clima Y él decía Lo que hay que cambiar Es el sistema ¿Cómo Le traducimos A nuestro pueblo Esas consignas De la juventud? Bueno Eso no necesita traducción Realmente ¿No? Porque es muy claro Los bancos Los bancos De hecho Quebrados Los bancos Se mantienen Porque estafan Diariamente A la población Del mundo Y los bancos Son los que generan Realmente La masa monetaria ¿No? Y cuando La masa monetaria Crece Es porque Los negocios Bancarios También crecen ¿No? Y por lo tanto La estafa bancaria También crece Por lo tanto A los bancos No hay que salvarlos Lo que Lo que hacen Los estados Generalmente Le dan la oportunidad A los bancos De que se enriquezcan De que sigan estafando Exactamente De que sigan estafando Por eso Es que eso De que salven Los bancos Bueno Los están salvando Todos los días Porque todos los días Les permiten Incluso aquí Los bancos No estafan Aquí también Y no hay No hay una acción Fuerte De verdad Para La presión Tributaria De los bancos Es muy pequeña Vamos a ver Un video Nosotros tenemos Un video De los sonidos De De la posición De los pueblos Indígenas De la Amazonia Las víctimas Directas De este incendio Vamos a escucharlos Vamos a escuchar La voz De nuestros ancestros Adiós Adiós Vean lo que hicieron con nuestra reserva, dos años que estábamos luchando para preservar esto aquí y ahora vienen los banderneños y pican fuego en nuestra aldea, si no bastasse la vale, matar nuestro río, matar nuestras fuentes de vida, ahora vieran y puseran fuego en nuestra reserva, no vamos nos calar, mañana vamos a cerrar la pista y queremos la media aquí para nos defender. ¿Qué es lo que está pasando Julio? Hoy la prensa trae que hay unas naves que están llegando a la luna y se van a colocar por allá, van a llegar por detrás, son naves de la India, con la cara oculta de la luna, pero esa es la India, pero también la agencia de viajes aeroespaciales de las Naciones Unidas, los Estados Unidos, con tanto desarrollo científico ¿por qué pareciera que estuviésemos impotentes o la humanidad estuviese impotente frente a un incendio en la selva amazónica? Bueno, porque el incendio da más ganancias al capital que pérdidas, porque ese incendio tiene su origen precisamente en la expoliación de que los indios hablan del planeta, de la naturaleza y yo venía comentándote que el problema ecológico ambiental nace con el capital, porque la naturaleza, antes de la consolidación del capital, es fuente de la vida y la vida misma, no hay una relación mercantil con la naturaleza, pero el capital se encarga de ir privatizando la naturaleza, esa es su labor principal, entonces la naturaleza se transforma de fuente de la vida, precisamente en recurso natural, por eso yo no uso ese término, yo hablo de riquezas naturales, pero el recurso es una mercancía, entonces el capital se encarga de convertir a la naturaleza en mercancía y entonces la convierte en recursos naturales y consecuentemente nosotros nos transformamos en recursos humanos, no es en el aula más en un debate que había, yo le dije a un profesor que dijo, nosotros como recursos humanos, le dije, más recursos humanos será usted, porque nosotros no nos vamos a concebir como eso, como un recurso, un recurso es como que una madera que se sometía a otros procesos de transformación, y eso es lo que es el capital con nosotros. Entonces hay recursos naturales renovables y no renovables, nosotros somos recursos no renovables. Claro, nos retomamos a través de las sucesivas generaciones. Pero deberíamos ser, todo lo que esté en la naturaleza, los seres vivos deberían ser recursos renovables en todo caso. Renovables de recursos. Claro, pero bueno, ya ese término como tú lo has señalado. Es el problema del lenguaje. No, no, claro. No, pero que es verdad, pues nosotros, tú y yo, usamos el lenguaje corriente y el lenguaje corriente es el lenguaje del capital. Y la economía, una de las disciplinas que difunde ese lenguaje. Bueno, ciertamente ya eso, entramos en otro capítulo. No, eso también es ecología. No, no, y el que domina, impone su lengua. Los conquistadores llegaron aquí arrasando con las lenguas originarias de América, de los pueblos originarios, para imponer su lengua. Y por ahí empieza, pues... Y se impuso la cultura de ponerse la Biblia aquí, que la espada, y se acata pero no se cumple. Pero la cruz y la espada y todo el concepto que tenían ellos de la naturaleza y de la riqueza, y eso, pues, se expresa en este caso en ese incendio. Pero la selva amazónica, la tala, según dicen los capitalistas brasileños, tú necesitas más ganadería y más agricultura para darle comer al ser humano. Ellos dicen que eso es humanista. Y por lo tanto talan para sembrar o para criar más ganado. Eso comienza, presidente, por la cultura, ¿no? Porque la cultura de consumo que se ha impuesto está centrada en las carnes y la leche. Bueno, vamos a hablar de la carne y la leche en el próximo espacio. De la buena leche. De la buena, que es la que alimenta. Y hacemos una pausa para explayarnos, pues, en este tema con Julio Escalón y ya regresamos. No, 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 no me digan más. Este canto venía andando. Sí, 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 soy de la ciudad. Este canto venía del campo elegante. No, 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 no me digan más. Seguimos en el kiosco de Irás. Yo, como yo soy aficionado a la pelota y a todos los deportes, a los que conozco, porque hay deportes que no los conozco, pero más o menos los deportes populares. Y entonces yo, con lo de la pelota, ya en el siglo XXI, esta sería ya la segunda oportunidad que nos quedamos sin béisbol. Bueno, si es que nos quedamos, porque se está hablando para ver si hacemos el campeonato con puros criollos. Que hay bastante material. Pero ya en la primera oportunidad fue en el paro petrolero del 2002, cuando el que fue coordinador de la mesa de la unidad, Ramón Guillermo Aveledo, era entonces presidente de la Liga Venezolana de Béisbol, y suspendió la pelota profesional hasta que Chávez se vaya. Chávez se fue en el 2013. falleció. Y ahora son los jefes, los dueños del círculo que suspenden directamente el béisbol profesional. Eso ha creado un problema, inclusive entre capitalistas. Porque no solamente afecta, que ellos dicen que el bloqueo y estas medidas, estas sanciones afectan nada más que a los chavistas. No solamente afectan a los venezolanos y venezolanas que les gusta el béisbol y a los que hacen negocios, a los que tienen, digamos, empleos indirectos, etcétera, etcétera. Inclusive a los vendedores de entrada y a los revendedores. Afecta a los países del Caribe, porque le da un golpe duro a lo que es la serie del Caribe. De sacar a Venezuela de una serie donde son pocos países, República Dominicana, México, Puerto Rico, y ahora Cuba como invitado. Es un golpe deportivo y es un golpe económico que tiene preocupada la Confederación del Caribe. Yo tengo por aquí unos libros que se los voy a comentar muy rápidamente. Porque si no, no, no tenía a Julio sentado allí y lo invité para que me oiga a mí. Este es un trabajo, no, más que un libro, es un informe parlamentario que se llama Triangulación Mediática contra el Diputado Diosdado Cabello. Y yo lo traje por lo siguiente. Esto fue cuando se hizo una acusación parecida a la que se le está haciendo actualmente a Tarela Isamí. Y entonces se llama Triangulación Mediática porque tres medios se confabulan para lanzar una información falsa, pero donde uno dice que es fuente de la otra y se disuelve la fuente de información. Al final no se sabe. Primero lo saca ABC de Madrid, luego lo reproduce el diario Las Américas y el Nacional dice yo tengo una fuente, que es el ABC de Madrid. Y se hace una triangulación de esta información donde la fuente se disuelve, no hay fuente. Es un mecanismo de manipulación de las informaciones cuando se quiere agredir a un país, a un dirigente, como fue en el caso de Diosdado Cabello. Esto fue una investigación que hizo la Asamblea Nacional. Bueno, esta es la misma triangulación que están haciendo actualmente contra Tarela Isamí. El ministro Tarela Isamí se lanza una información, viene desde el ABC de Madrid, aquí en Venezuela, la reproduce el Nacional y luego la reproduce en otros periódicos. Y usted no sabe de dónde salió la información sin ningún soporte y sin ningún sustento. Pero así se manejan estas matrices de opinión cuando se quiere atacar, cuando se quiere desprestigiar a cualquier persona del planeta. Por aquí tengo otro libro, titulado Por un Caballo y una Mujer. Este libro es de un gran venezolano, ya fallecido, Salón Mesa Espinosa, dirigente del partido Acción Democrática en la clandestinidad, un hombre que sufrió las torturas de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Luego, él se iría cuando ADE se divide y se crea el movimiento electoral del pueblo. Él se iría con el maestro Luis Bertrán Prieto Figueroa. Y aquí es como una especie de testimonio de Salón Mesa Espinosa de lo que fue su vida. Después de la tortura con la dictadura, al final de su vida también fue un prisionero político de Carlos Andrés Pérez, de la democracia representativa. Por un caballo y una mujer, memorias de Salón Mesa Espinosa. Y aquí tengo el plan de la patria. Lo traje a colación porque aquí están los grandes objetivos del plan de la patria. Y el número cinco es precisamente preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana. Cuando Chávez puso esto aquí, le dijeron que en vez de preocuparse por las cuestiones cotidianas, él quería salvar el planeta. Bueno, si no nos salvamos el planeta, tampoco vamos a salvarlo. Eso cotidiano, eso menudo de lo que pide la gente. Y antes quería ver, les voy a presentar un testimonio de los pueblos indígenas que son los que están sufriendo directamente el incendio de ese pulmón de la humanidad. Así lo despachan fácilmente, que es la selva amazónica, que es algo más que una selva. Eso atraviesa muchos países. Vamos a ver el testimonio de los pueblos originarios y lo que están padeciendo. Para muchos, el desenvolvimiento es solamente llevar hidroeléctrica a abrir estradas. Pero, a mi ver, a Amazónia, el desenvolvimiento es otro. Es la calidad de agua, es el aire que respira, es la biodiversidad, es la riqueza de los pueblos. A Amazónia significa para nosotros la vida. Y nuestros antepasados hicieron bien la gestión de eso hasta los días de hoy. Y a gente continúa haciendo esta gestión del territorio. A gente va a luchar por ella, a gente va a luchar por ella, porque ella es madre y es ella que se siente. Es muy triste, pero también representa para la mujer indígena una llamada. Es una provocación y mostrar que nosotros no vamos a bajar la cabeza. Las mujeres cuando van a lavar la ropa, están conversando, ya hablando sobre la estrategia, sobre la lucha, sobre la tierra. Cuando ella resiste, ella también puso el marido, ella puso el hermano, ella puso el cacique. La Amazónia es vida. Es vida. Dicen los pueblos, no dicen que es recursos, dicen que es vida. Dicen los pueblos originarios. Pues usted puede decir recursos, dicen que... Bueno, yo voy a ser un poco, Julio, de abogado del diablo. Porque... A ti te queda bien. No tanto por lo de abogado, sino por lo de diablo. Muchas gracias. Bueno, Julio, hoy está realmente con la chispa encendida. No, pero por algo que tú dijiste al terminar el fragmento del segmento pasado. Yo no digo negro porque la gente dice que es negro. Tú dijiste que la cuestión del ambiente, pues, de estos ecocidios se deben al capital, a la concepción. Sin embargo, en países como fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el desarrollo de la industrialización no respetó mucho el ambiente en ese país. Y parece ser que uno, o mejor dicho, no parece ser, es, que una de las ciudades más contaminadas del planeta Tierra es Beijing, que en tu tiempo se llamaba Pekín. ¿Qué pasó allí, si son países socialistas? Bueno, mira, yo creo que el socialismo no es un problema de un día, pues. Por eso cuando aquí salen unos voceros dicen, en este país socialista, es una discusión, pues, que no la voy a hacer aquí, por supuesto. Claro. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿no? Porque el socialismo es algo muy serio, pues. Por lo tanto, no se puede resolver con una frase al viento, pues. Por eso es que se habla de la transición, pues. Un proceso largo, que no se sabe cuánto dura, ¿no? Incluso cuándo exactamente comienza, ¿no? Un proceso de transición en el cual se reproducen durante mucho tiempo las prácticas, pero no solo las prácticas, sino las concepciones del capital y la visión del capital. Entonces, los países como la Unión Soviética y China, que han entrado en un proceso acelerado de transición, pues, conservan muchas rémoras del capital, pues. Y eso lo reconocen los propios chinos y los justos reconocieron en su momento. Bueno, los chinos lo resolvieron con una frase, no sé si es muy dialéctica, que dice, un país, dos sistemas. Bueno, eso se refiere a ese problema de Hong Kong, porque ahí es verdad. Porque, independientemente de que sea un proceso de transición, no es comparable a la economía china con la que existe en Hong Kong, ¿no? Entonces, eso tiene sentido. El problema, más allá de un país, dos sistemas, que realmente muchas de las rémoras del capital van a subsistir durante muy largo tiempo. y durante un tiempo largo, muchos países que se consideran socialistas y que van rumbo al socialismo, como se dice, reproducen, sobre todo en el deseo de acelerar el proceso. Porque el capital es una cultura, no solamente... Entonces, la cultura del capital, tú puedes superar incluso el modo de producción, pero la cultura del capital permanece durante largos años. Y una de las cosas que permanece es esa palabra, la productividad, que está bien, ¿no? Pero el problema es que la productividad capitalista y todo aquello que se parezca al capital se alcanza sacrificando la naturaleza. ¿Por qué? Porque como el capital resolvió eso, resolvió eso en parte, hablando de recursos naturales y de recursos humanos, todo lo demás queda afuera, ¿no? O sea, el ser humano como tal, como ser integral, ¿no? Eso no es un problema del capital. El problema del capital, como lo dijo muy bien Marx, es convertir al ser humano en obrero, en trabajador generador de plusvalía. El problema del capital es ese. Por lo tanto, si el hombre sufre por tantas razones por las cuales se sufre, ese no es el problema. El problema es que él sea productivo, pero con la naturaleza pasa igual. El problema no es si se agota un río, bueno, habrá otro, o crearán una máquina que produzca agua, en fin. Ese no es el problema de ellos. El agotamiento de un lago que pasa cotidianamente, sino aprovechar a la mayor velocidad los recursos, como llaman ellos, que ese río, ese mar, ese rago, tengan para generar plusvalía, para generar ganancias. Entonces, un sistema que tiene un objetivo tan limitado y que la cultura está condicionada precisamente por el crecimiento de la productividad del capital, entonces genera eso. Y si tú quieres ser productivo y quieres ser rápidamente, la manera más eficiente de hacerlo es en términos del capital. Entonces, el problema está ahí, cómo se genera una nueva sociedad a partir de otros conceptos, incluso otras palabras. Porque la palabra productividad es una palabra que tiene un significado complejo, pero el más común es que produce rápido, y más, y más, y más. El problema es de cantidad y no de calidad. Es un problema de la forma y no del contenido realmente. Tú puedes tener un país, digamos, vamos a, en teoría, que tú tuvieses aquí un país de producción socialista, pero cuando tú vas a llevar tus productos al mercado internacional, entras en una esfera capitalista. Exactamente. Y tienes que acogerte a esas reglas. Claro, pero fíjate, eso es verdad. Sin embargo, hay una presa que ya existe en Venezuela que son las comunas. Yo he estado en las comunas y hay un cambio real, no solo en la economía, sino en la cultura y sobre todo en la visión del mundo. Porque los comuneros han hecho un retorno a la cultura de la tierra. Han hecho un retorno a la cultura campesina que no es volver al siglo XIX, es recuperar el valor de la naturaleza hoy día. ¿Los comuneros creen en la globalización? Sí, creen. Fíjate tú, a Fidel Castro le preguntaron en una oportunidad. ¿Usted cree en la globalización? Y él dijo, yo no creo, pero está allá afuera. Pero fíjate, más allá de esa respuesta que yo, Fidel, ¿no? El problema es que creer en la mundialización, en la globalización no es simplemente creer en la globalización del capital. Es creer que las sociedades, los seres humanos están interconectados. Que somos una humanidad diversa, pero una humanidad. Los comuneros creen que forman parte de esa humanidad, ¿no? Que es fundamentalmente la reivindicación del ser humano como ser humano. No simplemente generador de ganancias y no solamente productor de mercancías, sino un ser humano que está produciéndose y reproduciéndose el mismo. Entonces, ese espíritu está plantado en la comuna. Bueno, con ese espíritu comunero y humanístico vamos a hacer una pausa. Y ya regresamos al Kiosco Verás con el profesor Julio Escalona. Seguimos en el Kiosco Verás con unas sanciones y con un bloqueo que ya no solo nos dejan sin medicina, sin alimento, todo eso lo bloquean e impide que Venezuela pague, que Venezuela los compre y ahora pretenden dejarnos también sin beibol profesional. En las informaciones de estos días, ayer aparecía una información, Julio Escalona es economista, una disciplina que para mí es una ciencia esotérica. ¿Por eso lo es? Lo es. Ah, bueno, si lo es para él que estudió cinco años, imagínense para alguien que es neófito en la materia. Ayer apareció una información sobre una empresa venezolana que fue robada también por el bloqueo pero que dice la derecha que a usted ni a mí nos afecta, que es Sigo. Desde que el autoproclamado, señor Guaidó, Estados Unidos le entregó la administración de Sigo, pues sus ganancias se han reducido al 50%, pero está bien que tus ganancias se reduzcan al 50% en un lazo de cinco años, pero en este interinato de apenas tres meses al 50% se redujeron las ganancias de Sigo. Eso aparece en la prensa capitalista. De manera que de aquí a diciembre esa empresa ya no es que la van a vender ni que la van a transar, sencillamente ya no va a existir a este ritmo que esta gente realmente está despedazando a esa empresa. ¿Qué opina usted como economista? Es que lo que pasa es que ese no es un problema económico. No es un problema económico. Es un problema político de relación de fuerza y por supuesto que Estados Unidos sostiene Cítico como empresa del Estado no le conviene. Y al señor que yo lo llamo un megáfono es a Guaidó es un megáfono. Sí, pero ellos lo están presentando como una alternativa de la eficiencia. Por supuesto, pero tú sabes que esto es mentira. El discurso de la eficiencia es también un discurso cultural. Es decir, tú eres eficiente porque te matas trabajando para el capital. pero tú nunca eres eficiente porque te estés formando, leyendo, haciendo otras cosas que te fortalezcan como persona. Sobre todo si eres poeta eres absolutamente deficiente. Deficiente, pues, ¿cómo se le ocurre a la herrera? Además, es poeta. No, no, es increíble. Por eso, entonces, si nosotros vemos cómo es que funciona el capital, que la eficiencia del capital es la eficiencia del capital, no es la eficiencia de la sociedad. Entonces, ellos les interesa una círculo quebrada. Entre otras cosas, pues, la están repatando, tomando, tú sabes que el capital no se pierde, pues, si no se pierde, no se pierde. Siempre va a un banco, en algún lugar va a donde tiene un uso según los criterios del capital. Entonces, es así, como está ahorita, no les interesa. Bueno, pero entonces le están echando una broma a su autoproclamado. No, no se le están. ¿Política? Porque, ¿cómo es que van a quebrar en apenas tres meses? La culpa siempre va a ser de Mauro. ¿De Nicolás? Sí, claro. Bueno, por supuesto. O sea, la empresa esa la está quebrando Guaidó y la culpa se la van a echar el presidente. Se va a ser de Mauro. El presidente Nicolás. Hoy dijo, por cierto, Julio, hoy dice el señor autoproclamado que su interinato va a durar hasta que haya elecciones en Venezuela. Ahora, las elecciones presidenciales creo que son dentro de cinco años, ¿no? Sí. Porque las elecciones son seis años. Ya yo elegí un presidente. Nosotros lo elegimos el 20 de mayo del 2018. Son seis años. De manera que él dice que va a estar allí hasta que dure... Pero volviendo a otro tema que tú tocaste. Tú estás hablando del capital. Yo te quiero hacer... Cuando llegamos aquí hubo un señor del equipo de aquí de BTV que cuando te vio dijo, miren un Ñangara. ¿Tú eres un Ñangara? Sí, claro. Somos Ñangara. Ustedes los Ñangara hablan mucho de las contradicciones en el capitalismo. Las hay. Por ejemplo, ya que estamos hablando de cuestiones ambientales. Tú fuiste diplomático de Venezuela en las Naciones Unidas. Tenemos el incendio en el Amazonas. Tenemos al señor Bolsonaro. A él lo aplaude Donald Trump. Pero a él lo reprende en Francia, Alemania, dice que está consternada. Es un mentiroso. Que es un mentiroso, lo acusan de mentiroso. Son países capitalistas, son los países del G7. Es que hay dos posiciones allí sobre la cuestión ambiental entre Europa y los Estados Unidos. Bueno, fíjate, hay algunas diferencias, ¿no? El problema es que Estados Unidos ha mantenido una especie de ortodoxia con el papel de la empresa privada. Y en Estados Unidos, Obama, más o menos, reconoció el tema del cambio climático. Pero, en general, la derecha estadounidense nunca ha creído en el cambio climático. Ellos sostienen la tesis de que ese no es un proceso creado por el ser humano, sino que es un proceso natural del planeta Tierra que creó periodos del hielo, bueno, y tiene una película la era del hielo, y el periodo del diluvio, que eso es tal cual como ocurrió ya en la historia del planeta Tierra, ¿no? Porque ellos no aceptan nada que tenga que ver con la intervención en cómo trabajan las empresas. Entonces, como el cambio climático, los acuerdos sobre el cambio climático, más de más, hacerte un paréntesis, lo que se firmó en París, fue en 2015 una degradación del debate, hasta donde se logró que los países representantes del capital aceptaran. firmó, Estados Unidos no lo firmó. No lo firmó, pero eso fue, como eso que se hablaba antes, se usaba mucho, yo creo que un copiliano llamado Marta Sosa que lo usaba mucho, el mínimo minimorum. Mínimo minimorum, Joaquín Marta Sosa, el poeta. Bueno, el mínimo minimorum fue el acuerdo en París. Se presintió, no tengo tiempo ahora para detallar eso, ¿no? Pero los puntos claves fueron eliminados ahí. Bueno, se logró que firmaran los países capitalistas en general, salvo Estados Unidos, que siempre se queda afuera, porque ellos no quieren que alguna organización de alguna manera estatal intervenga en la manera como funciona la empresa privada. No quieren mantener eso como, eso es un dogma en la economía de Estados Unidos. Pero la Amazonía no es una empresa privada. No, la Amazonía no, pero lo que se está quemando es la Amazonía, no se está quemando ninguna empresa privada. La Amazonía puede ser quemada, ¿por qué? Porque como dice Bolsonaro, ¿no? Que sabe de nada, ¿no? Yo no puedo identificar de qué es lo que él sabe propiamente. Él es un militar, creo que es un capitán. Pero es que podría saber algo de la doctrina militar y tampoco sabe. Por lo menos podría saber de geopolítica. Algo, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Podría haber leído a ese general brasileño Golbery de Couta de Silva, Couta de Silva, sí. Que habla sobre lo que es toda la geopolítica del Brasil. Que formó parte de un grupo que se llamó la Sorbona de Brasil, porque fue un grupo intelectual, militares, que, bueno, entre otras cosas, ellos establecieron que el norte de Brasil era el Caribe. O sea, que todo esto sería Brasil, según ese general. Es como una especie de destino manifiesto subrogado de Brasil. pero vamos a cerrar la pregunta anterior. Entonces, hay un dogma en Estados Unidos y es que la empresa privada es la reina de la sociedad. Claro, claro, por supuesto. Entonces, por eso es que ellos no aceptan ninguna de estas regulaciones, porque violencia de dogma no está interviniendo la empresa privada. Eso es un debate que está planteado con Estados Unidos siempre, con los representantes del capital estadounidense. Ese es un dogma. No se interviene en el mundo de la empresa privada, porque eso es lo que echa a perder las cosas, no se mete el Estado. Y hay todo ese debate del mercado y Estado que tampoco lo podemos dar ahorita. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta, hay ese dogma en Estados Unidos de la inviolabilidad del mundo de la empresa privada. Y por eso es que en Estados Unidos fíjate que ellos han hecho una cosa gravísima para lo que ellos sostienen, que son las violaciones que ellos aceptan. Sí, tú, en Estados Unidos no está registrada como empresa estatal, porque ya no se registra en empresas estatales. Es una empresa privada. Es una empresa privada. Entonces ellos han violado ese dogma, en el caso del siglo lo violan. No es que no es tan dogma. Bueno, los dogmas generalmente son falsos. Sí. Pero no hay dogmas verdaderos. Porque ellos, ok, dentro de esa teoría ultraneoliberal, donde tú no intervengas, pero ellos no son proteccionistas a lo interno de los Estados Unidos. Lo que te quiero decir, el neoliberalismo no es una cosa más hipócrita que hay. ¿No? Es decir, si tú, los obligados cumplen de verdad con el neoliberalismo. ¿No? Porque entonces hay excepciones. ¿Dónde? Donde al capital como tal eso no le conviene. Entonces, ese es el... Allí se puede intervenir el Estado. Fíjate que uno de los creadores del neoliberalismo que es el señor... El que le dio el premio Nobel. Ah. Pero que ha sido muy crítico, realmente, en los últimos tiempos. Él. No, chico, eso sí. Mira, uno de los dogmas que él establece, que más importante es que reconocer el nombre de él, ¿no? Es que el uno de los doctores le adopte el shock. Porque en estado de shock, dice Friedman, o sea, que ya que el excedero le dé vuelta la cosa. Milton Friedman establece que en estado de shock, ¿no? Lo políticamente imposible se hace políticamente inevitable. Es decir, la población sometida al hambre, al estrés en general, a la desesperación, pues no acepta cualquier cosa. Bueno, aquí el 27 de febrero fue fruto de una economía de shock. Claro. Ya nos están diciendo que estamos chocados, que tenemos que irnos. Ok. Pero el 27 de febrero fue una rebelión frente al shock. Frente al shock, ¿no? Pero Friedman lo que supone, Venezuela no se ha adaptado a eso. En estado de shock es que hemos peleado aquí también. Bueno, hemos estado hablando con Julio Escalona, profesor universitario. Ese tema realmente es inagotable y vamos a tener que volver a vernos aquí en el Kiosco Verá, Julio. Y a ustedes, muchas gracias. Hasta el próximo domingo en el Kiosco Verá por Venezolana de Televisión. Bueno, gracias. Gracias a ti, Julio. Un aplauso, pido aquí para el Kiosco Verá. Un abrazo, dale, todo el equipo producción y todos los trabajadores del canal. No, 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 no me digan más, este canto venía andando, sí, 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 soy de la ciudad, este canto venía del campo, elegante. ¡Suscríbete al canal!